...de la provincia de Santa Fe de aquí a fin de año seguramente estará atravesada. Por el tema del presupuesto provincial, por las demandas de los municipios a la hora de calcular los números, el presupuesto local, por ejemplo, espera al menos una señal de cómo puede avanzar la discusión de la ley de leyes en la provincia de Santa Fe. Una de las principales fuerzas o espacios políticos fijó posición. Ivana Fuchs, buen mediodía. ¿Cómo te va, Ivana? ¿Qué decís? Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía. Y es así, hoy una presencia significativa de dirigentes de Cambiemos hacia legisladores nacionales, provinciales y también concejales tanto de Santa Fe como de Rosario hicieron pública su posición, siempre crítica, sobre diferentes temas que están siendo debatidos tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Presupuesto nacional, presupuesto provincial, leyes tributarias con nuevos impuestos a nivel país, pero también a discutir aquí, en la provincia de Santa Fe, y un tema que no es menor y que preocupa a la clase política y dirigente. El sistema electoral con el que votaríamos el año que viene. ¿Primarias sí, primarias no? Bueno, es necesario, dijeron los dirigentes de Cambiemos, una apertura mayor al diálogo de parte del gobierno de la provincia y no es posible permitir que se vuelva a hablar algunos sistemas electorales como la ley de lemas. Estos, entre algunos de los temas sobre los que los dirigentes de Cambiemos expresaron en el día de hoy. La verdad es que Santa Fe está siendo discriminado por el gobierno nacional. Hoy Santa Fe va a ser de las provincias que menos reciba de todas las provincias. Cuando es una de las provincias que más aporta, Santa Fe va a recibir 5.200 pesos por santafesino. Cuando, por ejemplo, Córdoba, que aporta una cifra similar a nuestra provincia, va a recibir 6.500 pesos. Hay un cálculo de 80.000 millones de pesos menos de lo que verdaderamente va a recibir el gobierno de la provincia o va a recaudar y eso consideramos que no puede administrarse discrecionalmente por parte del Ejecutivo sino que debe destinarse principalmente a atender la agenda de hoy que tiene que ver con un apoyo al transporte de pasajeros urbanos en Rosario y Santa Fe, un acompañamiento de los sectores que han tenido muchísimas dificultades en esta etapa de la economía e incorporar a Rosario y a Santa Fe en el Fondo de Obras Menores que es un reclamo histórico de ambas ciudades. Nosotros desde el día que asumimos, le estamos pidiendo a la legislatura que incluya a Rosario y Santa Fe en el Fondo de Obras Menores parte de esa plata se puede utilizar también para solventar el transporte y además estamos pidiendo, lo acaba de decir Julián, un fondo específico con los excedentes de presupuesto para el transporte en Rosario y en Santa Fe y una obra fundamental que en este momento de pandemia nos hubiese venido muy pero muy bien como es la finalización del Hospital Regional. Reiteramos nuestra predisposición para dialogar con el Ejecutivo Provincial y con el oficialismo cualquier análisis que tenga que ver con modificaciones al sistema electoral 2021 pero de ninguna manera esto se resuelve de manera unilateral por parte del oficialismo y mucho menos con un retroceso burdo que significaría volver al sistema de ley de lema. Bien, la palabra de lo que es Juntos por el Cambio hoy la tercera fuerza política si nos remitimos a los votos conseguidos el año pasado no es que le van a poner trabas al presupuesto provincial pero sí seguramente habrá una discusión en cuanto al tema tributario y en cuanto al tema de los impuestos. No hay novedades con respecto al transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario el dinero que debe venir de nación en materia de subsidios no ha llegado todavía y no hay certezas de cuándo y cómo pueda llegar. Llevamos nueve días de paro consecutivo o de corte de crédito laboral más 85 días en total desde que comenzó el año sin servicio de transporte. A ver, ¿qué dice la UTA? No hay ninguna referencia todavía sobre cuándo pueden llegar los fondos o sobre si esta versión que circuló hoy del esfuerzo en conjunto de ciudad, provincia y empresas para conseguir dinero para terminar de pagar los sueldos. Los choferes lo desconocen, no lo saben, no lo tienen como una certeza. Por lo tanto, es muy probable que la medida de fuerza se extienda incluso durante el próximo fin de semana largo que se viene en la ciudad de Rosario y no tenemos servicio de transporte en Rosario pese a las gestiones que se han hecho. Esta mañana el Intendente Havkin habló sobre la cuestión. Estamos tratando en el día de hoy, viendo qué novedad tenemos sobre allá.